¡Hola! Este es el programa número uno de la televisión raperística, el podcast del playlist de La Celda de Bob, con María Elisa de las Nieves como la chilindrina y Don Guisario Patiño como Ron Damond. Vamos a iniciar la primera de tres grabaciones que vamos a realizar el día de hoy porque volvimos recién de nuestro paseo y se nos acumularon varios estrenos, así que estuvimos revisando y ya con los próximos tres programas por lo menos va a ser lo que vamos a grabar hoy día. Contamos con su apoyo, acompáñenos. ¿Acompáñas tú Elisa? ¡Sí! Vamos entonces a darle con esto. Rusca es una tatuadora rapera y bombardera que el pasado 22 de febrero lanzó el video single 22, primer adelanto de un EP que va a lanzar el próximo mes de abril y que cuenta con un beat de placer y la mezcla y masterización de Santiago Malaria. La producción audiovisual corre por cuenta de Beat Machine en este videazo coproducido también con la misma Rusca. No me cae en duda que desde ya hay que seguirle la pista a este inquieto artista que con justo mérito hoy protagoniza la cortada de la décima edición del podcast del playlist de la celda de Bob. Brother Monster es un dúo oriundo de Lo Prado compuesto por Otreum y Valenzuela. Y el pasado 22 de febrero lanzaron 222 volumen 1. Un EP producido por Dimitri Krip y con colaboraciones de Brocaflex, Checho, Romabro, Jet Castillo, Imec, Angelo Soliloquio, Terapia MC, Marcelico, D.I. Rojos, etcétera, etcétera. Este álbum se estrena junto al videoclip del single Gretas del Mural, canción que vas a descubrir ahora en la celda de Bob. El rapero mai pusino Rafa González presenta el videoclip del single Cicatrices, una canción que encuentra la inspiración en experiencias personales y que pretende ser un apoyo para generaciones más jóvenes, invitándoles a no sucumbir ante las expectativas de terceros ni mucho menos a sobreexigirse más de lo necesario con tal de cumplir. Pues, para ser feliz simplemente se necesita conectarnos con aquello que nos hace vibra. El single fue producido por D.Bain en Bola Records, grabado y mezclado por El Rosa en Don't Beat Studio y la masterización está a cargo de la leyenda Chalogy. El videoclip fue realizado por Diego Bastías y ahora lo vas a escuchar en... De la celda de Bob. Gracias. Y de la crisis de los 25 años de Rafa González nos vamos a la crisis de los 30 con el próximo estreno. Un año después de debutar con Música Terapia, Dases reaparece con Inside, un EP conceptual que habla de la aceptación de los propios procesos, un llamado a no resistir, sino observar, entender, para luego soltar. Este año el artista cumple tres décadas y su crecimiento musical va de la mano también con su crecimiento personal. Y es lo que nos deja Inside en sus 5 canciones, que vale destacar fue grabado, mezclado y masterizado por Heidi Donoso Parra, alias Montana, quien además colabora con Beats y Scratches para la producción. Lo cual senta precedentes muy valiosos para lo que es la producción femenina en el rap en Chile. Vamos a escuchar el single Mar Superficial, donde colabora Max Jung y DJ All y el beat es de Bonkley, que vas a descubrir aquí y ahora. ¿Dónde, Lisa? En la celda de Bob. Sí, gracias. Gracias. Samuel Perro es un cuidadoso artista que no deja detalle al azar. Así se confirma en Tono de Grises, un interesante video single presentado a principios de febrero, el cual está disponible en todas las plataformas digitales. El ritmo es de How That Me y el audiovisual está realizado por videos simples. Te invito a descubrir y tomar nota de este estreno aquí, en la celda de Bob. Sobre un ritmo de Nexo Beat, Loco Yerok se monta para su single Viajando por el Universo, rap filoso, sin pelos en la lengua, directo desde el norte de la capital, que se suma a la serie de sencillos que el autor ha ido compartiendo en los últimos meses en plataformas digitales. Te invito a descubrir su música para refrescar también tus carpetas y también para que viajemos ahora por el universo, aquí, en la celda de Bob. Sobre un beat de Danny Tex, la producción musical de Texas Studio y la producción audiovisual de BSPK, Boca Libre presenta el videoclip de Pantanos, canción extraída de su álbum Caja Fuerte 36912, en el cual colabora Tono y Donio. El resultado es una pichanga de skills en cuyo mensaje llama cuidarse de los seres que nos encontramos en este Pantano. Te invito a descubrir de qué se trata, aquí, en la celda de Bob. Lengua estricta suelta da a Bob y lo hace acompañado de Marmadaga. Vale decir que este es un rapero verdaderamente autónomo. Se producen sus canciones y también sus videos y, si es necesario, también se hacen los scratches. Y aquí deja ver parte de todo eso que es capaz de hacer. El single está disponible en todas las plataformas digitales, el videoclip autoproducido está en su canal de YouTube y ahora vamos a escucharlo aquí, en la celda de Bob. ¿Cuáles meses son estos? Ese febrero ya pasó, hay que sacarlo. De cabo febrero, hay que nomás ya. Y así concluye la décima edición del podcast del playlist de la celda de Bob. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos mucho. Esperamos que te hayan gustado varios estos estrenos y hayas tomado nota de los datos que no sabías. Muchas de estas canciones las puedes volver a escuchar en el playlist de Rap Chileno de Spotify, que está disponible, por supuesto que, en Spotify. Quiero aprovechar también de agradecer a esas personas que humildemente dieron su aporte voluntario a los últimos programas, que de verdad es una ayuda muy valiosa, sobre todo en estos tiempos. Así que les agradezco mucho que valoren estos contenidos. Y si no pueden apoyar de otra forma, ya el hecho de compartir, ver esto, recomendarlo o dejando un mensajito buena onda, ya es un apoyo vital para que esto se mantenga andando. Nos encontramos rápidamente en una próxima edición que vamos a grabar ahora mismo, porque les dije que vamos a grabar tres programas el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta pronto. Sí, pues ahora grabamos al tiro el próximo. ¿Nos tomamos de ropa? ¿Te quieres poner? No, 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 no. ¡Gracias!